Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase de asistencia escolar de 3º B, informática, SENS 454, para los alumnos que tengan que rendir la integradora. Vamos a ver algunas de las preguntas que contiene la integradora y su solución, o tarea para realizar. Vamos a ver la integradora. Gracias. Vamos a ver algunos de los temas de la integradora. Vamos a ver algunos de los temas que van a aparecer en la integradora, sobre el programa Access. Es decir, sobre base de datos. En aproximadamente un minuto vamos a ver el material. Si pueden procurar no faltar a las clases virtuales de asistencia escolar. Para los alumnos que tengan que rendir la integradora, hacer los resúmenes, anotar las dudas para luego formularlas en la clase. Gracias. 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 Vamos a pasar directamente a la aplicación Access. que ustedes pueden copiar el diseño de otra base de datos porque el alcance del curso es de la forma que, por ejemplo, el analista de sistemas les dé una base de datos ya relacionada y ustedes tienen que ingresarla al programa Access y trabajar con ella. El tema del diseño no va a incluir en este curso, al menos que tengan una idea de la tabla y el diseño en la aplicación de datos. Los ID del producto, las primary key, las foreign key. Bueno, todos esos temas ya lo habíamos visto anteriormente. Vamos a repasarlos y después comenzar con la aplicación Access. ¿Hombre? Para que sepa qué proveedor es. Bienvenido a este curso completo de Microsoft Access 2019. En esta nueva versión trae algunas numerales bastante interesantes que nos van a permitir trabajar con base de datos. Antes de todo, se preocupa bastante de la aplicación con otras fuentes que no sean precisamente altas, pero que sí se manejen base de datos. Antes de comenzar con este curso y precisamente con el programa, necesitamos enfocar algo que sería la base de datos. O sea, conocer un poco de qué se trata. No vamos a entrar en detalle, pero aquí debemos especificar que una base de datos es aquella que nos va a permitir organizar muchísima información de una manera totalmente ordenada, en la cual nosotros podamos insertar datos, modificarlos y luego consultarnos. Esto nos va a posibilitar en cualquier tipo de fuente, en un negocio, en una institución educativa o en cualquier otra entidad, la cual nos va a posibilitar organizar la información para que luego tengamos muy bien ordenado y no exista una serie de problemas que pueden presentarse al momento de almacenar información. Por lo tanto, para bases de datos medianas es suficiente Microsoft Access. Existen otros programas sumamente sofisticados para bases de datos gigantes, pero Access sí soporta una gran cantidad de información, así que prácticamente no se va a llenar de datos tantos como para saturar. Entonces, teniendo en cuenta ese aspecto, vemos acá una base de datos muy fácil de entender, el cual simplemente es distribuir cada uno de los elementos intervinientes en una respectiva tabla. Es decir que cada una de las entidades que participan en la institución, negocio o sistema va a estar representada en una tabla. La cual va a tener diferentes campos o atributos. Vamos a decirlo así en forma sencilla. Cada una va a tener una clave de identificación de cada elemento que está dentro de la tabla. ¿Qué le vamos a llamar ID? Es decir, cada uno va a tener una clave que identifique inequívocamente a cada uno de los elementos. Y van a estar relacionadas según el funcionamiento de nuestro sistema, institución o negocio. Entonces, acá tendríamos, si yo hemos puesto unas cinco tablas, por ejemplo, para una tienda de ropa. Entonces, yo tendría por una parte lo que sería el proveedor, aquella persona que me va a vender los productos que necesito para luego yo venderlos en mi tienda de ropa. Si yo tuviese acá un proveedor, puedo ponerle un nombre para que sepa qué proveedor es, que me dé su dirección para que luego yo sepa dónde ir y recoger la mercancía si es necesario. Su teléfono para llamarlo y su email también para comunicarnos constantemente. Luego, tuviese acá que anotar las compras, la fecha en la cual yo he comprado de mi proveedor, las tallas de productos que me ha dado para mi tienda de ropa, la cantidad de productos que le he comprado en esa determinada fecha y el precio total que se ha hecho por la compra. Luego, tuviese otra tabla que serían los productos, el cual estaría acá en nombre del producto, la descripción del producto, la talla y el precio del producto por unidad. Luego, en la parte derecha tendríamos ventas y acá, esto ya es cuando nosotros vendemos al público en general y solamente nos interesa la fecha y la cantidad por la cual se ha vendido. Luego, tendríamos acá clientes y del cliente, si nosotros tenemos un avance de datos, posteriormente podríamos hacerlo rebajas. Entonces, tendríamos el nombre del cliente, su dirección, su teléfono y su email. Por lo tanto, esto nos va a permitir almacenar información muy, muy ordenada. Cuando nosotros tenemos varias tablas y necesitamos organizarlas, generalmente creamos un identificador único, como en cada país. Uno tiene un carnet, uno tiene un DNI o como queramos llamarlo. Entonces, esa identificación siempre tiene un número único, por lo tanto nos hace a nosotros con un valor que si es repetible, otra persona no tiene nuestro mismo número de identificación. Y lo mismo pasa aquí. Resulta que cada tabla tiene su identificador y acá está con rojo. Podemos ponerlo cualquier nombre, todos los que están con rojo sería precisamente ese elemento único para el proveedor, un elemento único para las compras también y así sucesivamente. Acá estaría la P y la C que sería primary gain, que sería clave primaria, que se llama clave primaria y este identificador único va a ser referencia posteriormente a otras tablas. Luego, yo acá cuando haga compras, por ejemplo, hago referencia, esto que está con azul, acá también está con azul, esto de proveedor, productos y clientes no tiene clave secundaria. Es decir, con cuál está relacionado. Si una tabla tiene una ID foránea, es decir que una ID de otra tabla, toma ese nombre. Las que están en rojo son las ID, las primary key, o las ID de cada, lo que habíamos hablado anteriormente, que identifican inequívocamente a cada elemento de la tabla. Entonces, clave foránea acá, por eso es FK, clave foránea, no lo tiene, significa que son elementos totalmente sueltos, no va a, nadie le va a pedir precisamente, o estos de nadie va a pedir elementos adicionales. Entonces, información adicionales. Entonces, información adicional no va a pedir de ninguna otra tabla. Entre ellos, es suficiente. Pero estos azules que tenemos, entonces, piden información a otras tablas. Por ejemplo, acá, al momento de hacer la compra, el producto está pidiendo, en este momento, está pidiendo el identificador del producto. Para no volver a poner acá el producto, le está directamente pidiendo su identificador. Si vemos en la parte de abajo, estaría la forma organizada de esta tabla. Entonces, acá tendríamos la tabla que se llama proveedor. Acá tendríamos el producto, las compras, las ventas y el cliente. Por lo tanto, cuando yo estoy haciendo una compra de mi proveedor, acá, por ejemplo, yo necesito saber el identificador único del proveedor. Por ejemplo, hay un proveedor que se llama Juan, entonces Juan tiene el identificador 1. Hay una proveedora que se llama María, María tiene el identificador 2, luego José 3, Marcos 4, y así sucesivamente, cada persona tiene un identificador 1. Para no poner acá otra vez su nombre, aquí otra vez se repita el nombre, directamente prefiero recuperar su número. Pero si Juan es el número 1, acá están sus datos de Juan, su nombre de Juan, su dirección de Juan, teléfono e e-mail. Bueno, a eso se le llaman campos. Es decir, todas las características que consideremos o que consideramos relevantes de cada uno de los elementos que van a integrar esta tabla. De volver a integrar esta tabla. Si yo digo que quiero de Juan su identificador, su único, entonces, por lo tanto, voy a poder acceder a todos sus datos, a su nombre, a su dirección, a su teléfono, a su e-mail. Y aquí es suficiente con saber el número de identificador de Juan y luego yo voy a poder recuperar sus datos. Es decir, que por medio de la ID puede acceder a la tupla, quiere decir a todas las características que tiene ese elemento de la tabla. Es decir, por ejemplo, si el alumno tiene una ID o el profesor tiene una ID, por ejemplo, ID01, va a acceder al nombre, la dirección, el teléfono y el e-mail de ese docente. O también de el alumno o cualquier otro tipo de elemento que conforma la institución, negocio o sistema. Sin necesidad de volver a repetir aquí otra vez su nombre, otra vez el proveedor, otra vez todo eso. Entonces, esa es una forma de llamar en compras, aparte de su identificador único, tiene uno que sería el proveedor, llamar al proveedor para decir que yo estoy comprando de un producto. Esto se hace para disminuir al máximo la redundancia de información que tiene que ver con la consulta y mantenimiento. Entonces, los tiempos de acceso, los tiempos de acceso, etc. Proveedor, de qué proveedor estoy comprando, entonces acá tengo que poner el número o identificamos. Si Juan es uno, entonces acá tengo que poner uno, por lo tanto directamente me van a aparecer todos los datos de Juan. Y también necesito, como estoy comprando, necesito saber, en la misma lógica, necesito saber qué producto voy a comprar. Entonces, para no poner aquí otra vez el producto, que estaría el nombre del producto, la descripción del producto, la talla del producto y el precio. Entonces, en lugar de volverlo a poner acá, prefiero simplemente recuperar, por ejemplo, las poneras serían uno, las chompas dos, los pantalones tres, los zapatos cuatro y así sucesivamente. Entonces, yo le estoy pidiendo tan solo su número. Si el pantalón, por ejemplo, sería uno. Si yo pongo acá uno, en cuanto a producto, entonces automáticamente me va a recuperar el nombre del pantalón, la descripción, la talla y el precio. En cuanto a ventas, es lo mismo. Entonces, acá en ventas, tendríamos que, al momento de vender, saber qué producto estamos vendiendo. Y con poner tan solamente su código, inmediatamente yo voy a saber el nombre del producto, la descripción, la talla y el precio. Y si ya tengo un cliente registrado, puedo poner su identificador. Si el señor Marcos tiene, acá ya es nuestro cliente y tiene su identificador uno, yo pongo uno. Entonces, del señor Marcos, me aparece su nombre, su dirección, su teléfono, su email. No he tenido que poner estos datos nuevamente y evitar así la reiteración de datos. Entonces, esto es cómo se organiza una base de datos. Por lo tanto, esto es lo que vamos a hacer en ANSES. Vamos a crear cada una de las tablas con su clave primaria y los que tienen clave secundaria para llamar a otros a sus claves primarias. Entonces, también vamos a crear. Y cada uno de estos datos, tener en cuenta que no son los mismos. Por ejemplo, nombre, para poner un nombre. Es decir, por ejemplo, si quiero saber la venta. Número, vamos a poner que el ID es la venta 54. Entonces, en la venta que tiene un ID 54. Voy a tener como campos el ID del producto, es decir, el número de identificación del producto que se ha vendido, el número de cliente que lo ha comprado, el número de identificación, el ID del cliente, la fecha en que se realizó la venta y la cantidad vendida. Es decir, voy a tener esta tupla, la cantidad de campos que me van a definir un elemento de la tabla venta. Es decir, la venta 54, por ejemplo, cualquier número, va a tener un determinado ID del producto que se ha vendido, y el ID del cliente que lo ha comprado, la fecha en que se realizó la venta, vuelvo a repetir, y la cantidad vendida. Entonces, cada elemento va a tener ese conjunto de características que definen a cada elemento de esta tabla. Acá vemos que esta tabla se relaciona con la tabla producto, se tiene que relacionar, y con la tabla cliente, ya que tiene su ID como clave foránea. Por ahí que se llame María José. Entonces, es un texto. Acá, teléfono es un número. E-mail es un correo. Entonces, si nos damos cuenta, se maneja diferentes tipos de datos, y eso son los, lo que tenemos que definir al momento de crear nuestras tablas. Vamos a ver ahora lo que sería la interfaz del programa propiamente. Cuando recién iniciamos, lo que es, qué producto. Bueno, vamos a repasar un poco la tabla. Aquí hay esa referencia. Es decir, que la tabla venta va a necesitar información de la tabla producto. Con lo cual, va a estar relacionada la tabla producto. Va a necesitar información de la tabla cliente. Porque el ID del cliente me va a remitir a todos los campos de ese cliente que realizó la compra. Como, a todos los campos del ID producto. Es decir, obteniendo el ID producto, me va a remitir en la tabla venta, al nombre del producto, su descripción, su talla y su precio, que se encuentran en la tabla producto. Por lo cual, va a tener que estar relacionado con eso. Lo mismo, la tabla compra, va a tener que estar relacionada con la tabla producto, ya que le va a requerir información a esta tabla por tener su ID como clave foránea. Es decir, que va a necesitar la información, los campos, de un determinado ID, de un determinado elemento, de la tabla producto, es decir, de un producto determinado, la cual está en esta tabla, en la tabla producto. Entonces, va a tener que la tabla compra, que está relacionada, que relacionarse con ella, que está relacionada con esta tabla producto, ya que tiene el ID producto como clave foránea. Lo mismo, la tabla proveedor, la tabla compra, le va a requerir información a la tabla proveedor, ya que su ID, el ID proveedor, lo tiene, o lo tiene la tabla compra, como clave foránea. es decir, cuando un ID, que es primary key, de cada tabla, está en otra tabla, está contenida, cuando está contenido este ID, en esta tabla, va a pasar a ser una clave foránea. bueno, esto nos indica el tipo de relación que va a tener que van a tener entre sí las tablas, cada una de las tablas. bueno, la tabla venta, puede tener el elemento de la tabla venta, cada venta, le va a requerir a la tabla producto, información, como también la tabla venta, va a requerir a la tabla cliente, la información, lo que decíamos anteriormente, porque tienen la ID de estas tablas, como clave foránea, es decir, que la tabla venta tiene la ID de cada una de estas tablas, de la tabla producto y de la tabla cliente, como clave foránea. Vamos a ver parte entonces de la interfaz, el programa Axe, recreamos una de estas tablas. Bueno, vemos que en este ícono vamos a crear una base de datos, desde uno de los ejercicios será crear una base de datos en blanco, en principio, después otros ejercicios, crear tabla dentro de esta base de datos y después relacionarla. Puede ser una base de datos que puedan encontrar en internet que ya esté hecha y ingresarla al programa Axe a través de su interfaz. Acá vemos como primer paso tenemos este ícono que estoy señalando con el puntero para la creación de una tabla de una base de datos en blanco. Estas son bases de datos prediseñadas que también podemos seleccionar si así lo deseamos. Pero en principio nosotros vamos a utilizar las bases de datos en blanco. Es decir, crear una base de datos a partir de una en blanco. Hasta donde dice base de datos en blanco hago clic y decido dónde va a estar guardado. Puedo hacer clic en esta pequeña opción y decido si va a estar en alguna carpeta completamente y en mi caso va a estar esto y se va a llamar primer. Y ahora simplemente le digo que quiero la compatibilidad máxima con estas versiones por ejemplo del 2007 al 2016. va a tener compatibilidad significa que va a funcionar perfectamente o puedo aún mucho más atrás su compatibilidad con estas versiones pero su formato es diferente como podemos apreciar. Vamos a manejar esto de último y voy a decir Bueno, voy a crear el archivo de base de datos en blanco cuya cuya extensión va a ser AC CDB lo que me indica que es un archivo generado por AC es decir aceptado y ahora simplemente digo después de elegir la ruta acá me muestra la ruta donde se encuentra almacenado o donde se va a encontrar y digo crear entonces ya tengo mi primera base de datos pero esta base de datos me ha venido con una tabla también resulta que no voy a tener una tabla que no crea el programa yo quiero crear mi propia tabla hago clic con el botón derecho y voy a decir cerrar por lo tanto esto sería el interfaz incluso puedo venir y por el momento creo una tabla para que no se vea desactivado y vamos a ver cómo está organizado el programa en la parte superior izquierda acá tendríamos herramientas de acceso rápido si hago clic en esta pequeña opción puedo habilitar muchas más por ejemplo nuevo si hago clic me acaba de aparecer esto de nuevo y así sucesivamente puedo hacer clic en los que están desactivados con ese símbolo de bien entonces hago clic por ejemplo impresión rápida es decir cuando creo mi base de datos puedo acceder a la interfaz para trabajar con ella e ir creando las tablas que van a ser los elementos que luego al relacionarlo van a conformar mi base de datos mira hago clic y acaba de aparecer este icon si no lo quiero puedo hacer clic sobre el mismo a desaparecido y si aún no encuentro el que necesito vengo a más comandos en la parte anterior y puedo acá agregar los que no están por ejemplo cerrar lista de patrón digo agregar y ya estaría agregado acá digo aceptar y ahora vemos que en este lugar estaría esto de cerrar precisamente entonces nuevamente puedo venir y decir más comandos y ahora quitar esto y voy a decir con esta opción de quitar y ahora aceptar ya no aparece acá luego en la parte acá superior se encuentra lo que sería el nombre de la base de datos en la cual estamos trabajando y la URL mucho más abajo tendríamos la cinta de opciones si hemos trabajado con otros programas de la automática de la Microsoft vamos a notar que son las mismas que Word Excel Powerpoint Vicio Project y muchos más entonces son muy parecidos por lo tanto si no está ahí disponible hago clic en cualquiera de estas pestañas y luego vengo a la parte inferior derecha de la cinta de opciones y lo anclo ahora ya está anclada la cinta de opciones por más que haga clic afuera se sigue permaneciendo en la parte superior la cinta de opciones es muy útil porque no vamos a tener que memorizar en menú desplegables lo que sería todas estas opciones o herramientas porque ya van a estar a la vista entonces cuando yo quiera hacer algo hago clic simplemente y ya voy a tener disponible en la parte izquierda estaría archivo que enseguida vamos a ver para qué sirve luego en la parte central tendríamos dos áreas uno que se van a ir acumulando todo lo que vayamos a hacer se va a ir acumulando acá para un acceso mucho más fácil si no lo quiero ver y todo el tiempo estoy trabajando solamente con un elemento entonces hago clic en esta pequeña opción y lo puedo esconder y para recuperarlo vuelvo a hacer clic en esta pequeña opción y se vuelve a recuperar acá en este lugar tendríamos precisamente el área de trabajo cuando vayamos a crear algún elemento se van a ir acumulando acá muy similares estas pestañas pero dentro del área de trabajo también van a tener estas pestañas si vengo a la parte de crear digo crear tabla ahora vemos que en la parte izquierda hay una tabla 2 y acá vemos esta es la tabla 1 y esta es la tabla 2 por lo tanto tenemos dos pestañas y así sucesivamente se va a ir acumulando en este lugar por lo tanto va a ser muy versátil trabajar e incluso cuando haya muchos datos en este lugar en la parte inferior vamos a poder ver los registros y vamos a ir recorriendo uno por uno en este lugar o buscar un registro concretamente más adelante vamos a ver eso luego en la parte también superior tendría aquí para buscar alguna herramienta concretamente por ejemplo una tabla o crear un diseño hacer una consulta o hacer un formulario cualquier cosa voy a poder acceder buscando exactamente digo formulario entonces vemos como ya me está dando las opciones de formulario y acá también muchísimos más por lo tanto esto va a ser una ayuda luego otra de las cosas que podríamos ver sería acá precisamente pero este es otro tipo esto significa que podemos enviar o sugerir ayudas y en este caso puedo buscar ayudas exclusivamente del programa bueno entonces cuando vamos creando las tablas nos van apareciendo en este lugar después las podemos relacionar con las herramientas de base de datos vamos a procurar eso verlas verlos en otras clases esas herramientas vemos que podemos crear formularios es decir crear interfaces para que podamos trabajar en forma personalizada y así lo deseamos crear esos formularios personalizados para trabajar con nuestra base de datos se van a a medida que lo vamos a medida que vamos creando cada elemento vamos a ir o se van a ir agregando a este sector de la interfaz bueno hasta aquí la clase de hoy recuerden procurar no faltar a las clases de asistencia escolar para los alumnos que tengan que rendir la integradora gracias por su atención y hasta una próxima clase gracias